Uno de los nuevos gravámenes para 2023 en Querétaro es el cobro de impuestos ecológicos, mismo que estima una recaudación de $303.150.122 de acuerdo con la ley de ingresos que ya fue aprobada por el Poder Legislativo y se mantiene pendiente de publicación por el Poder Ejecutivo. En este desglose se señala que el 92% del total de la recaudación será por la emisión de gases a la atmósfera, cobro que podría ser superior a los $279.075.840. En tanto, el 5.1% equivale a polución. El 92% de lo recaudado procederá del pago por emisión de gases a la atmósfera que generen las empresas asentadas en el estado. Para Noticias RTQ, Carlos Espino.